Si Pues viene bus Bus viene bus Viene bus car El que se cae muere El que se cae tiene El bus hasta atrás Atrás viene bus Atrás viene bus Atrás de nosotros Atrás viene bus Viene bicicleta Ah no soy yo Viene bicicleta Y En esta Vamos a ver No, no, no. 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 No, no.